Dos por una, equis. Dos por dos, eso. Dos por tres, lo otro. Dos por cuatro, qué sé yo. Me estoy repasando las tablas. Me lo ha mandado el maestro. Se cree que voy a ser carpintero y yo quiero estudiar como mi abuelo. La segunda parte de la filosofía. De filo nada. De sofía todo. Que no se pierda una película de la Loren. Las tiene más estudiada que el señor Ponti. Todas las películas de ellas en televisión se parecen a la geometría. Porque salen con dos rombos y los niños no podemos verla. A los niños nos tocan. Vamos a la cama y hay que dormir. Que son dos noches por no decir a vivir que son dos días. Yo soy el segundo de la clase. Y el otro día me decía el único compañero, porque solo somos dos. Oye, Cristobalito, ¿tú sabes a quién debemos la televisión? Y le contesté. Tu padre no sé, el mío a la tienda de la esquina. A mi padre le llaman el literato porque vive de las letras. Desde que aprendió a leer y empezó a juntar las letras. ¡Guau! Menuda colección tiene. Yo quiero estudiar como mi primo Calisto, que tiene dos años de medicina y cuatro de droguería. A mí me gustaría estudiar derecho, pero no va a poder ser porque soy cargado de hombro. Mi padre quiere que estudie astronomía y me ha dicho que si no estudio los astros me va a hacer ver las estrellas. Lo dice y lo hace. Sí, es un hombre que no se casa con nadie. Con mi madre se casó porque nos pusimos todos muy pesados. Por los pesados que nos pusimos todos con él. El domingo me castigó sin cenar por una tontería, porque me había comido la cena de todos. Me dice mi abuelo el otro día, Cristobalito, si no estudies el día de mañana no serás un hombre de provecho. Y yo le contesté, yo no quiero ser un hombre de provecho, yo quiero ser como tú. Entonces me lanzó palabras que me hicieron mucho daño, mucho. Sí, me pegó con el diccionario en la cabeza. Pero soy en mi colegio al que consideran más. El lunes el profesor castigó a todos los chicos menos a mí. Yo me libré por faltar. A que soy ocurrente, ¿eh? A que soy ocurrente. El otro día en el recreo un chico le dijo a otro, te voy a dar seis bofetadas y gracias a mí solo le dio una. Las otras cinco me las llevé yo. No, 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 no le pegué una patada porque estaba lloviendo. Está lloviendo que me la pegaba él a mí. Yo como no puedo ver esas cosas, cuando dos se están pegando me embalo y cierro los ojos. Y me pongo a jugar con el aro. Este aro lo gané en una carrera en el parque. Corríamos tres. Un guarda, yo y el dueño del aro. Gracias a él ganó mucho dinero. Sí, sí. Para venir hoy aquí ha ganado cuatro pesetas. Me he venido corriendo detrás de un autobús. Claro que he estado muy torpe. Me he podido ganarse duro corriendo detrás de un taxi. Hay que ver, ¿verdad? Hay que ver lo que yo he visto esta mañana. A un pobre viejecito que iba cargado con un poste de teléfonos y cuatro rollos de cobre. Me lo quedo mirando y le digo, buen hombre, que Dios le ayude. Y me contesta, si Dios me ayuda, acabo con la telefónica. A que soy ocurrente, ¿eh? A que soy ocurrente. Cuando digo una tontería, soy el primero en reírme. Me paso el día más divertido. Mis padres están en un barco, me cachis en la mar. Gracias. 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 Gracias.